Este fin de semana se corrió por primera vez el Rally de Reconquista. Enorme concurrencia ya desde el día viernes largada. La victoria de Miguel Baldoni. Fue una fiesta en el norte de la provincia de Santa Fe con el Rally Nacional corriendo por primera vez ahí. Saludamos al ganador, Matías Milla. Felicitaciones, Negrito. Un abrazo grande. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal a toda la mesa? Bueno, gracias. Una victoria que necesitaba muchísimo. Así que agradecido personalmente al equipo por dejarme ir a buscarla. Más allá de que Miguel Ángel justo me había dado la orden de que habilite a Leo. Pero bueno, lo fui a buscar a Jorge con todo lo que tenía. Porque había visto el auto de Santero tirado. Y bueno, si había que hacer algo, tomé la decisión de hacerlo al final de la carrera. Sé que puse mucho en juego, sinceramente, en la realidad. Pero necesitaba una vida como sea. Pero bueno, si había que dar la posición para el campeonato no iba a tener problemas. Así que ya saben cómo me manejé todo este año dentro del equipo. Pero personalmente es un momento muy especial donde le estoy rogando a Dios seguir corriendo para el año que viene y esta victoria es un empujoncito más para tener una chance. Y vemos la final, dejaste tu huella, tu sello. Ya veremos el detalle de las dos maniobras, no solo la de superación. A ver, la final, la competencia del día de ayer. Veíamos el movimiento en la partida de que mereció la penalización para Jorge Barrio. Y también pasaba cinco segundos después, algo que iba a ser determinante, cuando Julián Santero queda patinando en el inicio. Largaba desde el cuarto lugar. Ahí está la imagen. Larga mejor que el Arduzo y mucho mejor que ellos Vivian. Y se produce este toque. Santero va cerrando la línea tratando de ir hacia la cuerda. Y quedan los autos ahí con el perjuicio del abandono, ¿no? Tanto de Julián, profesor, como de Facundo, ¿no? Yo creo que se equivoca. Era un momento de largada, él tenía muchos botones de potencia. Realmente lo complica porque lo toca a Vivian y Vivian lo toca a Arduzo y Arduzo sale desmedido porque no tiene otra alternativa y lo choca. Y bueno, una verdad de lástima por lo que perdió él, por lo que perdió el espectáculo. Mirá los daños del Toyota, ¿no? Fue fuerte el golpe, a pesar que la largada está muy cerquita de la curva 1. El que no podía evitar el toque fue Vivian, justamente, siempre el que queda en el medio del sándwich, ¿no? Por supuesto, cero responsabilidad. Atacó fuerte, Leo, ¿no? ¿Ganador? Sí, sí, fue impresionante verlo del auto. Esa maniobra, la verdad que fui testigo privilegiado de tremenda lucha. Un nivel conductivo, ya se lo dije al negrito, un nivel conductivo impresionante de los dos. Bueno, ya la vas a contar porque esta también es de una precisión. Casi que parecés un cartista ahí. Mati Mendieto del auto por adentro con Jorge Barrio, nada menos. Gracias a Dios salieron bien las dos maniobras. Use todo lo que tenía y arriesgué todo lo que había que arriesgar. Obviamente, sabiendo también con el rival que luchaba, que para mí es la referencia, siempre lo hablamos con Leo, que es la referencia del niño ese manejando. Venía de ganar en tres categorías durante tres fines de semana seguidos. Y había que ser preciso para ejecutar la maniobra y por suerte salió muy bien. Y también los Toyotas generalmente salen a correr muy descargados, muy de cola. Y si te cuento cómo nos tiramos en el relanzamiento, en la curva dos, nos tiramos los dos sin freno, los dos a fondo, le descargo todo el auto a él. Y cuando veo que va la cuerda lo intento por afuera y por poco no me salió. Y después, bueno, ya dejé el push activado para atacarlo, porque si no sabía que le tenía que dar la posición a Leo. La realidad, el objetivo era el campeonato, no era mi victoria. Pero bueno, gracias a Dios se me dio todo. Yo no vi el adelantamiento de Jorge en la alargada. Lo que sí me di cuenta es que había alargado bien. Había hecho una alargada de 8.50 para arriba y me superó antes de poner la segunda. Y dije, miércoles, ¿cómo había alargado? Y bueno, al final tuvo un pequeño adelantamiento, parece. Y fue recargado. Vemos el momento Hescher, el momento con más chispas de lo que pasaba en el día de ayer, con las maniobras que ponderaba Leo, que tuvieron a cargo al ganador, a Matías Milla, quien tenemos en línea. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. ¿Cuál es más linda de las dos, Ángel? Vos que tenés un millón de carreras floridas. No, esta es al milímetro. Es bárbaro, ¿no? Muy precisa, ¿no? Salió como le dije yo después de la carrera. Salió como gato quemado. Cuando le dije algo, salió en fresco. Le puso el fosforito, Leo. Bien, bien. Leo se mandó, ¿eh? Para mí es esa, la maniobra. Es. Me quedo con esa, ¿eh? Te gusta esta más, profesor, ¿no? Sí. Es la de la superación, ¿no? Claro. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Excelente. Ahí estaba el momento con más chispas, cuando Matías Milla saltaba a la primera posición. Siempre digo que él y Saver merecen vivir de esto, ¿no? Por la capacidad que tienen. Tal cual, tal cual. Y volvías a ganar después de tres años, ¿no? Más o menos, Negrito. Ah, lo que cuesta, ¿no? Sí, en San Juan había sido. Pero bueno, tampoco me asustan los tiempos de esta categoría del C2000 hoy en día que cambió el nombre, porque también ha habido pilotos como Huerta que han pasado sesenta y pico de carreras sin ganar. El mismo Julián Santero, que es un piloto oficial, es un piloto referente en todas las categorías y también tiene una victoria. Una victoria en una final ganada y después tiene otra en un sprint. Y eso marca la dificultad de ganar en esta categoría. La verdad que es muy difícil. Yo siempre me quedé con la espina en esta categoría de correr tantos años y de ser piloto oficial, ¿no? De ser piloto realmente oficial para un equipo. Me quedó eso adentro mío, esa gotita pendiente. Pero bueno, ¿qué voy a decir de este equipo, no? Dejamos de ser prácticamente oficial cuando Torrenó decide retirarse. Nos unimos todos, tratamos de mantener el grupo y más allá del campeonato de Leo, que es lo más importante y lo más relevante desde el centro del equipo y de la estructura. Hemos hecho muchísimo 1, 2, 3 clasificando con diferentes compañeros de equipo y siempre estando con Leo, ¿no? Yo con Nacho volvimos a ser 1, 2, 3 clasificando, volvimos a ser 1, 2, 3 en carrera y eso no lo marcan los pilotos y no lo marcan la contundencia del equipo. Así que hay un hombre atrás de todo esto que es Marcelo Ambrogio y después, bueno, con todo el apoyo de Ale Regi con toda la organización, con su carácter fuerte que tiene, con Miguel Ángel, que lo admiro muchísimo. Nos hemos terminado de conocer estos cuatro años y más allá de que me hayan tocado decisiones que no me hayan puesto contento como piloto porque uno siempre quiere ir para adelante. Lo respeto muchísimo y la acepté siempre a la perfección. Tal cual. Ha sido obediente, ha ayudado al equipo y se merecía esta victoria que lo logró como corresponde. Reconocimiento para otro jovencito muy destacado este año porque se ha hecho anotar en el TC 2000 como Nacho Montenegro y es parte del equipo. ¿No, Leo, Ale? Sí. Cuando empezamos este año a armar el equipo Marcelo me habló de Nacho así que teníamos muchas expectativas sobre él pero yo creo que la superó. Realmente nos sorprendió o por lo menos a mí me sorprendió y hoy recién, recién en el almuerzo hablábamos que tanto, bueno, por supuesto Mati como Nacho le dieron una gran mano a Leo porque... Le tocó correr muchas carreras muy cargado, ¿no? Claro, pero al azar... Como dice Mati las clasificaciones sacándole puntos a los rivales en carrera y esa diferencia no es solamente porque Leo hizo una excelente campaña sino también porque hizo restar gracias a Mati y a Nacho puntos a los rivales de campeonato así que la verdad que tanto, bueno, agradecerle a Mati todo el trabajo que hizo y por supuesto a Nacho y a Felipe que es una promesa un potencial que creo que todos como hablamos como equipo hicimos que Leo pudiera salir campeón y agregar que el equipo Acción salió campeón de equipos o sea, tenemos los dos campeonatos que es muy importante para nosotros Felipe Barrios Busto el piloto chileno que es campeón del TC 2000 hizo una muy buena carrera el sábado terminando segundo ¿no? Exactamente Estrategias diferentes utilizando mucho push ellos él también Cravero Matías Cravero pero está bien y tiene su momento del fin de semana y está bueno como categoría que esto aparezca ¿no? Tal cual tal cual es el formato este de push te da esa posibilidad como ha pasado en otras carreras con Franquito Vivian tal cual ya tienen su podio de fin de semana y es importantísimo para ellos y para equipos también así que la verdad que lo hicieron muy bien Barrios Busto como que a mí me da mucha alegría porque es un pibe de primera él, el padre la familia suma todo momento y hemos redondeado un grupo donde disfrutamos de trabajar juntos y eso la verdad que después se ve reflejado en la pista Matías felicitaciones queríamos tenerte aquí en mesa de campeones ganador gracias gracias chicos felicitar a Leo que está ahí por su segundo campeonato siempre se lo digo es un deportista nato con algo en la sangre que no todos lo tienen y seguro va a ir por más ¿no? seguro va a ir por más parece que sigue estando en formol se sigue entrenando seguramente ya se está entrenando para lo que viene Alan Reggie lo conozco también ya está preparando el año que viene porque le dio la tranquilidad de haber ganado todo este año como lo dijimos el campeonato de piloto el campeonato de equipo de marca entonces estoy seguro que trabajando para el año que viene y ojalá se mantenga toda la estructura porque es una estructura que te vuelvo a decir desde el tercero mil hacer uno dos tres no hay nada creo que lo hicimos solo el equipo de Ambrogio Racing que obviamente este año llevó el nombre de Energy Energy Sport así que nada feliz de formar de esta estructura de poder haber dado haber puesto mi granito de arena cuando lo pude poner y muy agradecido a Leo muy agradecido a Ale a Marcelo a los ingenieros a todos los a todos los participantes del equipo de haberme dejado ir a pelear por la carrera la necesitaba sé que por ahí es un pensamiento egoísta pero a mí me vino muy bien esta victoria necesitaba ganar y bueno gracias a Dios terminó la carrera hubo un recargo y fuimos campeones de nuevo y ahora a disfrutar muchachos a disfrutar que hicimos un trabajo espectacular y a redondear el año en concepción del Uruguay y cerrar el año lo mejor que podemos los quiero y disfruten mucho del campeonato la palabra emocionada del negrito Matías Milla breve pausa y entramos en el bloque final hablamos un poquito de las TC Pickup por supuesto Colcar concesionario oficial Mercedes Benz Edman distribuidor de ópticas y faros VIC instale VIC y conduzca con seguridad distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo 300 páginas con cada detalle de su trayectoria una obra única Reuteman Eterno Biografía Homenaje exclusivo de Campeones Libros